La convocatoria ha sido grande y eso nos pone muy, pero muy contentos, sobre todo al autor del libro. ¿No es cierto? Hoy un día muy especial porque hoy, el 3 de diciembre, se conmemora un aniversario más de 25 años, el 3 de diciembre del año 1990, el pronunciamiento militar del coronel Mohamed Ali Senedi. Así que un fuerte aplauso para él y se lo pone en este día. Hoy, en esta tarde, que nos compete a todos, que nos ha invitado Juan Carlos Castelleras, él está haciendo su ópera prima, eso es muy importante, el patriota que quieren olvidar. ¿Quién era Mohamed Ali Senedi? Por eso, hoy contamos con la presencia de María Marta Senedi, la hija del coronel. Fuerte aplauso para ella también. Y quien acompañó en los pronunciamientos militares, el ex mayor, el señor Hugo Abete. Queremos agradecer al Instituto de Filosofía y Práctica, en quien es su director, el doctor Bernardo Nino Montejano. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Agradecer a todos ustedes la presencia en este acto tan importante, sobre todo en este reconocimiento del coronel de parte de Juan Cruz, que les quiero contar, yo soy amigo de él y ha venido desarrollando, más allá creo del hecho de poder hacer este libro, el cariño que le tiene al coronel, y sobre todo la admiración. Así que eso es muy, pero muy importante. Por eso, vamos a escuchar las palabras de su hija, de María Marta. Hola. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad que muy emocionada. Juan Cruz, me viniste a ver, creo que había pasado uno o dos meses que había muerto papá. Yo era un mar de lágrimas, y bueno, pero traté de hablar y hilar algunos conceptos. Y la verdad que te quiero agradecer muchísimo esto, porque, bueno, a todos nos pasará lo mismo. Vivimos en una sociedad sin valores, en donde todo parece que tenemos que conseguirlo ya, el sacrificio no vale nada, ¿sí? Y de golpe, desentrañar la figura de papá, empezar a hablar de virtudes, valores, Dios, patria, parecen conceptos tan olvidados hoy, que realmente vos nos dejes un material escrito, como hija, bueno, re agradecida, pero te lo agradezco también como argentina, porque a mí me cuesta explicarles a mis hijos algunas cosas, y teniendo semejante figura de su abuelo, y me cuesta bajarles algunos conceptos a ellos, porque el mundo que nos rodea es totalmente adverso y opuesto. Entonces, que haya un testimonio escrito es importantísimo. Así que, yo realmente cuando vi quienes habíamos sido los entrevistados, y empecé a mirar la lista, obviamente encontré, podría decir, el álbum familiar, así que todos han sido muy cercanos a papá, bueno, esta mamá también, íntimos amigos, gente que lo ha conocido realmente, que ha vivido con el año de cárcel, que ha pasado guerras, gente que realmente llegó a verlo en momentos críticos, ¿sí? Y frente a esas situaciones, dije, bueno, voy a ver, ya que estos testimonios, doy fe que son fidedignos, y ustedes no van a pensar que, bueno, yo como soy la hija, voy a hablar bien nada más, dije, voy a contar palabras. Dije, bueno, como vienen tan mal las estadísticas y todas las encuestas y demás, dije, voy a contar palabras, a ver cuáles son las palabras que más se repiten en todas las entrevistas, ¿sí? Y en todas las entrevistas se habla de Dios, se habla de la patria, se habla de valores, se habla de virtudes, ¿sí? Entonces, creo que todos los que lo conocimos tanto y vivimos tan cerca de todas estas situaciones, tomamos las mismas cosas y nos quedamos con esas cosas maravillosas que sin lugar a dudas tenía papá, ¿sí? Así que, doy fe que todo lo aquí escrito es fidedigno. Bueno, desde mi experiencia es difícil hablar, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no tenía parámetros, o sea, yo crecí con un estándar moral altísimo, en mi caso había un estándar moral altísimo, el deber ser estaba primero, y obviamente yo de chiquita no veía otra cosa, para mí todo el mundo y todo era así, de esa manera, hasta que comencé a tomar conciencia y empecé a ver algunas cosas, unos comentarios, algunos cuentos en el libro, pero yo empiezo a tomar conciencia de que era un ser humano excepcional, ¿sí? Y que tenía unos valores que no eran lo normal y lo habitual, ¿sí? Entonces, ahí como que, bueno, empiezo a verlo de otra manera, ¿sí? Igualmente lo exprimí a fondo, le pregunté, le pedí consejo siempre que pude, pero realmente creo que a todos nosotros, que obviamente no es que lo queríamos nada más, lo admirábamos profundamente, porque ninguno de nosotros le cuestionaba lo que él hacía, ¿sí? Esto es una pregunta que a mí me hace mucho, ¿no? Y bueno, pero ustedes cómo lo vivían, y vos no le decías a tu papá a veces, pero papá, ¿por qué esto? O ¿por qué el otro? Piensen que había situaciones muy extremas que vivíamos, ¿no? Y no, nosotros estábamos contentos, lo seguíamos, mamá protestaba a veces y le decía que no lo iba a acompañar más, pero después enseguida salía a los medios a defenderlo, y siempre con el mismo espíritu que él nos transmitía, y que era imposible hacer otra cosa, porque yo a veces ni siquiera entendía del todo lo que pasaba, pero si él lo hacía, estaba bien, ¿sí? Y no había objeción, ni había nada que se me ocurriera, y todos continuábamos con esa admiración profundísima. Bueno, acá hay una gran parte de la familia carapintada que conformamos durante muchos años, y nosotros nos íbamos cantando del penal, y no fue un mes, dos meses, fueron muchos años, y nos íbamos con ese espíritu maravilloso que nos transmitían ellos justamente. Exactamente. Bueno, papá, en lo personal, yo cuando digo de querarlo y admirarlo, a veces era maravilloso ver los amigos de mi hermano, mis amigas, el cariño que le tenían, y esa cosa de admiración, los chicos enormes de 18 años queriendo ganarle las pulseadas a papá para demostrar, y lo miraban como si fuera el, no sé, Rambo, o algo así. Y bueno, y hasta el día de su muerte lo visitaban los amigos de mi hermano que había fallecido muchos años antes. Entonces, eso que él transmitía, ese carisma tan lindo que sale en el libro, del carisma bien entendido, que surgía obviamente, y esto es lo que a mí me interesa más resaltar, surgía de algo muy profundo en él, que era un enorme sacrificio personal. O sea, a veces las almas así muy puras o muy lindas se ven como esas bailarinas que pareciera que se deslizan sin ningún tipo de esfuerzo y en realidad es todo producto de un esfuerzo tremendo. Papá tuvo un sacrificio personal enorme y él forjó sus virtudes a fuerza de desprenderse de todas cuestiones materiales. Era muy común escucharle decir escucharlo decir que había tres cosas que corrompían el alma de las personas. El poder, el dinero y el placer. Y él se manejaba con una postura ante la vida que era desprendido de todo lo material. Todo lo que lo conocimos sabemos perfectamente que nunca le interesó el dinero. Entonces, él se había alejado de todas cuestiones que lo podían alejar del centro de lo que era importante. Su espíritu. Entonces, su espíritu se mantuvo intacto. Yo lo escuché decir ante una situación, por ejemplo, que le proponían resolverla de una manera media extraña. Él dijo, no, porque si yo incorporo a esta gente que me hace resolver esta situación así, yo me alejo de Dios. Dios me abandona a mí y yo no voy a permitir que Dios me abandone. Entonces, él resolvía desde lo puro, desde lo espiritual, con una sencillez total, ¿sí? y una alegría inmensa. O sea, todo lo que él hacía demostraba un optimismo, una alegría. Podía venir de la peor cosa, pero él se mostraba siempre alegre. Acá Hugo siempre me dijo, en la alegría del buen cristiano. Y así se mostraba él, con esa alegría tremenda. Y era muy común escucharlo decir, lo peor que hay es el pesimismo. ¿O no? Siempre decir eso. Porque yo aguanto cualquier cosa, pero los pesimistas, no. Entonces, él siempre con ese optimismo iba hacia adelante y realmente ha pasado situaciones muy críticas. Y él se daba vuelta y empezaba de nuevo, ¿sí? Impresionante. Unos días antes de morir, yo lo ayudaba con unos trabajos del campo, en la computadora, hace unos planos y todo el trabajo que él hace administrando campos. Y unos días antes de morir me dijo, de la nada, yo estoy en la computadora, él dice, porque yo le pido a Dios que cuando no tenga más misión, me lleve. Me dijo. Él vivió para sus misiones. Él tenía una misión que cumpliría para adelante con optimismo, con alegría y nada lo detenía. ¿Sí? Pero esto se forjó en un sacrificio tremendo. ¿Sí? Y en unas virtudes que resistían todo. ¿Sí? A mí hay algo que me emocionó mucho y lo traje para un pedacito porque es una carta personal que él le manda a alguien y bueno, les voy a contar lo traje para compartirlo con ustedes porque realmente me llegó profundamente. Ustedes saben que papá no era originariamente católico, él se convirtió al catolicismo a los 15 años, en 1948, para ser más precisos. Él se convierte al catolicismo cuando en Concordia unos amigos lo acercan a la acción católica. ¿Sí? Y ahí conoce al padre Isidoro Martínez. Pasan 50 años y él no lo ve más al padre Martínez. Entonces el padre se entera que este era uno de los chicos de los grupos de la acción católica, ya era monseñor en ese entonces y él le manda una carta al penal a papá. Cuando papá recibe esa carta se emociona muchísimo y le contesta al sacerdote y el sacerdote que falleció hace poquito me quiso dar esa carta que yo la tuviera. Yo obviamente no se las voy a leer todas, voy a leer un pedacito. Dice, está fechada el 20 de diciembre de 1997. ¿Sí? Y entonces le contesta, querido padre, ahí le hacen toda una introducción contándole cómo lo había conocido y todo, ¿no? Querido padre, le informo que en estos 50 años que han pasado y que no tuve el gusto de verlo, cumplí con sus enseñanzas de la siguiente manera. Uno, defendí el reino celestial. Dos, difundí las enseñanzas de Cristo que usted nos impartiera con tanto afecto, claridad y cariño. Tres, levanté bien en alto, tanto en la paz como en la guerra, el estandarte de la Virgen, Reina y General y del Santo Rosario. Cuatro, ayudé a mis hermanos, en especial a los más necesitados, siguiendo su ejemplo que aprendí en los recordados encuentros con la juventud obrera católica. A pesar de la difícil y crítica situación que vivo, le comunico que continúo dando el buen combate en cumplimiento de la misión impuesta en el año 1948. Entonces, esto para mí es de un valor porque cómo le habla al sacerdote que se quedó sorprendido porque me dijo yo, no recuerdo, pero cómo lo que le dije, él lo tomó y le impactó de esa manera. Entonces, ver esta humildad como él manifiesta que recibió su misión y la cumplió y la cumplió hasta el último momento hasta darme un testimonio. Bueno, sinceramente, como decía él siempre, que el reino de Dios no es de este mundo y cuando seamos juzgados no nos van a preguntar cuántas guerras ganamos sino cuántas batallas dimos o enfrentamos. Y él así siempre lo hizo hasta el último día cumpliendo sus misiones y bueno, la verdad que es todo sin odio, sin bronca, sin resentimiento, con un espíritu realmente increíble. Y bueno, y de dónde está seguramente estará diciéndome que no lo pondere más porque a él no le gustaba que él era simplemente un humilde soldado. Así que nada más. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.